Ey, di que, vamos a ver quien perdió el tiempo, ja Yo la llamé, no respondió, pues pa' ir a ella fue quien perdió Porque ahora tengo perras nuevas que me están capiando El deo que iba a llorar, eso pensó, otra vez se equivocó Y ahora se tiene que aguantar que está en su ducha Eso no, yo qué está pasando Mientras hablas mierda de mí, yo estoy contando Buscando el calascal, le estás desenterrando Mordió el anzuelo y ahora se pasa llorando Porque me está extrañando, pero qué está pasando Mientras hablas mierda de mí, yo estoy contando Buscando el calascal, le estás desenterrando Mordió el anzuelo y ahora se pasa llorando Porque me está extrañando, qué es lo que está pasando Que pide amor si tú quieres caso, pues te hubieras ido de protilla Pa' que no me hubiera jodido la vida, cabrona la tengo perjudicada Por tus putos celos de mierda, pa' ti todo era una contienda Me vine pa'l valle y ando con Da Beauty fumándome un nabo en la hierba Pa' bajar el estrés que tú me dejaste, cabrona Esta ley sepa que viera qué es lo que sentí, no es broma Parecíamos un ring de voceos peleando en la lona Si tú fuera un partido de tirri, tú le ganarías a Maradona Lo que está pasando, mientras hablas mierda de mí, yo estoy contando Buscando el calascal, le estás desenterrando Mordió el anzuelo y ahora se pasa llorando Porque me está extrañando, qué es lo que está pasando Mientras hablas mierda de mí, yo estoy contando Buscando el calascal, le estás desenterrando Mordió el anzuelo y ahora se pasa llorando Porque me está extrañando y qué No pasó na', no pasó na', cuando te fuiste tú llegaron como siete más No pasó na', no pasó na', tú saliste perdiendo y me querías perjudicar No pasó na', no pasó na', cuando te fuiste tú llegaron como siete más Ven acá, no pasó na', no pasó na', tú saliste perdiendo y me querías perjudicar Estás cabrón Y-K-O-N-K-E-Y, Yonky baby, aaa' Ando por aquí con el W, the beauty Wow, bien high, bien high music Y, y music Estamos fríos en el calor